Ya estuvo, hermano. Ya avanzaste bastante. Vete a descansar. Yo no me he cansado, Ángel. Además, necesito estar ocupado. Si no, me vuelvo loco. Nomás pensando en que Morena esté bien y en que mi abuela esté a salvo. Oye, ¿y tienes alguna idea de dónde pueda tener ese desgraciado a tu abuela? No. Jazmín me enseñó una libretita que era del diablo. Y ahí habla de una cabaña que está en la carretera, pero... ¿Para saber en qué carretera? Pues mira, hermano, yo no sé, pero yo creo que le tienes que contar eso a Fragoso. No, no, no puedo. No puedo. ¿Para qué quieres que luego el diablo se desquite con Morena? Ya lo conoces como es. No, yo no le voy a decir nada a Fragoso. Vámonos. Mejor vamos a casa a Jazmín. Vamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo sigue Tania? Pues bien. Mamá, por favor, deja que se quede solo esta noche. Está mal. Yo ya pasé por eso. Mamá, entiéndela. No. Bueno, ¿y dónde se quedó Gustavo? Ah, se fue con Jazmín a su casa. A ella le tenía que presentar un amigo o algo así. No entendí bien, la verdad. Ah, ¿y tú cómo sabes? ¿Yo? Ah, porque Jazmín me pidió permiso para faltar y Gustavo se ofreció para llevarla. Ah, ¿y tú le diste permiso para faltar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Mamá, ¿qué no te das cuenta? Es una resbalosa. Le coquetea a Gustavo y hace como que... Ay, perdón, joven Gustavo. ¿No la viste hoy en el desayuno? O sea... Georgia, Georgia, tranquila, mi vida. Confía un poquito más. Finalmente Gustavo es un caballerito, ¿no? Pero Gustavo es un hombre. Tú deberías saberlo. Pásale, joven. Adelante. Desmín, no me digas joven, por favor. Bueno, está bien, es que pues no puedo. Pero, bueno, está en su casa, ¿eh? Muchas gracias. Qué bonita. Este... Le ofrezco algo de tomar, un tecito, un café. Te ofrezco algo de tomar. ¿Te ofrezco algo de tomar? No, no te preocupes, estoy bien. Bueno. Oye, ¿y tu amigo al que vamos a ayudar? Bueno, yo creo que no ha de tardar. ¿De qué se trata esto, Jazz? No sé, no quieres estar a solas conmigo, ¿verdad? Ay, joven, ya, ¿cómo crees? Además, bueno, si quisiera... ¿Qué pasaría? ¿Saldría corriendo o qué? No sé. Depende. No, yo sé que... Que pues usted no lo haría porque... Usted es un joven muy educado y bastante guapo y yo sé que no... No me dejaría solita. No, no te dejo sola, tú eres una mujer muy hermosa. ¿Qué tal, amigo? Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Él es el señor Gustavo Sireno. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ángel. Gustavo, ya me iba. No, 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 te ibas. Es que él no es mi amigo. Es él. ¿Leo? No, güera, no te preocupes, todo está bien. Yo ya puedo regresar a trabajar, mi bebé está fuera de peligro. Sí, sí, estoy emocionada. Bueno, nos vemos mañana, tengo que colgar. Un besito. Bye. ¿Cómo te sientes, mi amor? Ay, muy animada, mamá. Por fin puedo regresar a mi vida normal. Ah, 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 muchachita. Puede usted, pero no se me emocione. Hay que tener cuidado. Tienes que tener precaución. Ya lo sé. Parezco discorrañado, ¿verdad? Buenas. ¿Se puede? ¿Me aceptarías esto en símbolo de paz? Gracias. Eh, yo los dejo. No, 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 era solamente entregarle esto, nada más. Está. Gracias, están bien bonitas. No te olvidéis nunca que te amo. Ahí nos vemos. No, si cuando quiere puede ser encantador, ¿eh? Sí, mamá. Es encantador. Por eso me confunde tanto. No, no estás muerto. Primo. Primo. Qué gusto me da verte. Igual, primo. ¿Estás bien? Sí, mucho que no te doyía. No inventes. Tú siempre estás como... Tú bueno conmigo, no sabes cómo te he extrañado. No, no, no sabes el gusto que me da verte. Mina. Para eso te trajo, Jazmín, precisamente. Así es. Bueno, pues, este, vamos por pan, ¿ok? Ahorita venimos. ¿A dónde? Sí, vámonos. Sé que es raro verme, pero estoy vivo. Sabes todo lo que ha pasado. Ha sido muy complicado. Me he pesado de todo hace tanto que no te veo. Me imagino, pero... Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Necesito que me ayudes, por favor. Claro, lo que quieras. Sé que tú eres muy bueno para las computadoras. Quiero entrar a la base de datos de un hospital. Oscar. Sí, sí. ¿Para qué quieres hacer eso o qué? Porque necesito averiguar qué tan cierta es la enfermedad de Oscar. No sé por qué pienso que... que le está mintiendo Morena y que la tiene a su lado a la fuerza. ¿Puedes ayudarme? Claro que sí. Vamos a ver qué puedo hacer. Lo siento, primo. No soy exactamente un haz en las computadoras. Como ves, hay una clave que no me deja... accesar a los datos. No te preocupes. De todos modos yo voy a seguir intentando. Pero te juro que si yo sé algo ahí en la casa, no voy a dudar en decirte. Te digo con Yasmín o cualquier cosa. Gracias. ¿Sabes el gusto que me da saber que estás vivo, Leo? Me también me da mucho gusto verte. Bueno. Sabes que recoger todo. ¿Quieres llévate a tu casa? Gracias. No me dediqué. Te juro que cualquier cosa yo te digo. Ajá. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Está bien? ¡Vale! ¡Ajá! ¡Ajá!